Hola, querida comunidad, ¿cómo están? Estamos aquí con Denise Leyendo, nuestra consteladora de Aiki Wellness Center. Y hoy nos vamos a poner a comadrear a gusto para ver qué nos pasa a las mujeres a los 40 años. Acuérdense de su libro, Coaching para cuarentonas y subiendo, muy interesante, para muchos ejercicios. Y pues hoy nos vamos a echar una plática a gusto con ustedes sobre qué nos pasa a los 40 años. ¿Qué nos pasa? Yo ya pasé a los 40. Bueno, no de todo. Yo tengo 47. Por eso el libro lo escribí, le puse Coaching para cuarentonas y subiendo porque sabía que iba a pasar rapidito. Entonces, no sé, quizás a los 40 lo que me empezó a pasar era que tuve la necesidad de buscarme porque las cosas que me gustaban a mis 30 o 30 largos no me sucedían a los 40. Empecé a tener como este agujero existencial de que los chicos fueron creciendo, de que ya no me necesitaban tanto. Entonces, bueno, ¿qué hacía con ese tiempo libre que tenía? ¿No? Sí. ¿Y qué hacía con el agujero esto de que, sí, bueno, que lo tuve yo? Calculo que nos pasará mucho por todo lo que escuchamos de nuestras amigas y demás. Sí. Pero la pregunta esta de que si yo, si no soy mamá, ¿quién soy? Y más cuando somos mamás que nos ocupamos tanto de la crianza y de acompañar a los chicos en el crecimiento. Sí. Y por eso, cuando los chicos crecen, ¿ya qué hacemos, no? Con tanto tiempo libre. Sí, generalmente ya los 40 ya nuestros hijos se hacen más independientes, ya no nos están tanto, no tenemos que estar tanto con las cosas de la escuela de ellos, ¿no? Exacto. Generalmente así sucede y pues ¿qué empieza a pasar? Y nos empezamos a ver, empezamos a vernos y empezamos, pero lo malo es que no vemos lo bueno, ¿no? Empezamos a ver. Y lo bueno es que en vez de bien la previsia, no vemos tanto. Exacto. Y pienso tal vez que la rueda es que no te hayas dado cuenta, que como que una canita por ahí o a lo mejor te has dado cuenta que te has descuidado, ¿no? Que has subido un poco de peso, que no sé, ya no estás haciendo ejercicios que hacías antes. Como que siento que empiezas a reenfocar la mirada en ti misma. Y a mí me da la sensación que el deseo va cambiando. El deseo se va moviendo. Quizás en nuestros 30, con los chicos chiquitos, el deseo estaba muy puesto en la crianza de ellos. Y a medida que yo siente, que nosotros sentimos esta independencia y que ya no nos necesitan tanto, el deseo vuelve a pasar hacia nosotras, ¿no? Y bueno, y ahí como tú dices, que nos empezamos a mirar y que la verdad es que lo que vemos no nos gusta tanto, ¿no? Porque estamos viendo la realidad es que la vida nos pasó. Y después está la pregunta de que estoy haciendo lo que me gusta, porque hay muchas mujeres profesionales que han estudiado y que también tienen este deseo de que hay mucha gente que tiene la necesidad de cambiar de carrera. Sí. Porque, bueno, aún me pasó. Exactamente. Cuenta. Pues yo soy dentista de profesión, me guía a Japón, me especialicé en ondopediatría, o sea, sí salió humo de mi cerebro. Y al final, la verdad es que me di cuenta que era algo que no me apasionaba. Y sí, justo fue a esta edad, a los 40. Y quise dedicarme a esto que es el servicio, ¿no? Las terapias de sanación, empecé a estudiar y a repararme, estoy guiada por gente muy interesante, la verdad. Me dejó muchísima, muchísima experiencia y sabiduría, que siento yo, que me la compartió. Y mi vida cambió totalmente. O sea, me sentí mucho más feliz de estar haciendo algo que de veras me apasiona, el servicio a los demás y ver el cambio de la gente es algo increíble. Y sí, sí, generalmente nos vemos primero lo físico, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a darte cuenta que algo aquí te falta, que como que, ¿dónde está tu felicidad, no? Ahí es donde nos empezamos a buscar, y ahí es donde empieza todo este camino. Lo que pasa es que para que este camino empiece, nos tenemos que cuestionar qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, qué pasa en esta etapa de nuestra vida. Entonces, a través de esa pregunta, nos van a surgir un montón de recursos y un montón de diferentes cosas para que nosotras podamos llegar a esta suerte que tuvimos nosotras, de que tú te pudiste encontrar, pudiste cambiar de profesión, y yo también me pude encontrar y pude cambiar de profesión. Y estamos haciendo, gracias a Dios, algo que no es fácil y no es muy común, pero estamos haciendo algo que amamos las dos y que nos apasiona y que eso tiene que ver con que nos tenemos un deseo fuerte de vivir, de seguir adelante, y de que quizás ya no le prestamos tanta atención a la ruita, a la cana, hablando de canas, con esto de la cuarentena yo tengo a hacer el mechón de Pepe de Murray. Pero bueno, no importa, no importa, porque mi foco ya no está tan ahí. Por supuesto que me gusta ir al salón, por supuesto que me gusta verme bien y demás, pero ya no es como el foco principal. ¿Por qué? Porque en realidad el agujero que uno va tapando con estas cosas físicas, exactamente, está aquí. Y cuando aquí ya está un poquito más completo es cuando nos empezamos a sentir un poco mejor, ¿no? ¿Saben qué es lo que pasa? Yo siento que nos enseñan a estar hacia afuera, desde que nacemos, y también mucho en el que dirán, en el que, en el deber ser, y no nos enseñan a reconocer ni a validar nuestras emociones. Muchas veces no sabemos ni siquiera que estamos tristes o que estamos insatisfechas o que estamos enojadas, todo lo que queremos echar paz encima, entonces empezamos con que, ay, me voy a operar tal cosa, ay, me voy a jalar acá, y me voy a poner botox, y me voy a, entonces, no acabas, no acabas, porque el agujero, como dices tú, está aquí, y nosotros queremos acá taparlo, y la verdad, yo siento, no sé si te pasó a ti, a mí mis 40 fueron unos años, o sea, unos años increíbles en donde descubrí muchísimas cosas de mí, sobre todo muchos, la verdad, talentos que yo no conocía, cuando yo me creía incapaz de muchas cosas, la verdad es que descubrí realmente quién soy a esta edad de los 40, que tienes más herramientas, que tienes la madurez, que ya no estás en donde, por ejemplo, en la adolescencia, que no sabes ni qué, ¿no? Ya. O en la edad en que te quieres casar y que si te casas, no te casas, que si encuentras pareja, que si no encuentras pareja, ya a los 40 ya estás hecha y derecha, o sea, ya tienes más que quieres, ¿no? Ya viviste muchas experiencias que te dejan, pues, mucho crecimiento, con el solo hecho de ser mamá, o de no casarte, o de lograr alguna cosa en tu carrera, si no te has casado, si no has tenido hijos, también se vale, está padrísimo, si disfrutas esa parte, ¿no? De estar contigo, es increíble, pero nosotros estamos acostumbrados a ver siempre afuera, siempre lo que no tenemos, siempre por los demás, y muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y a mí me parece que hay algo que dijiste que es muy importante, que es el tema del mandato, que tiene que ver con mamá, y no estoy hablando mal de mi mamá ni la tuya ni la de ninguna de ustedes, al contrario, son como estas lealtades a las mujeres de nuestro sistema. Yo siempre digo, mi abuela se murió arriba de tacones, a sus 70 y pico de años. Con tacones. Con tacones, con tacones. Entonces, acá viene este mandato, no es que me dijo, siempre tienes que estar impecable, ¿no? Pero cuando uno tiene una abuela muy coqueta, que es como lo que vivimos y lo que nos acordamos, cuando tuvimos una mamá o tenemos una mamá muy coqueta y muy puesta y muy fijada en su aspecto físico y quizás menos fijada en la conexión, en lo que le pasa con sus sentimientos, así es como lo aprendemos. Y ni siquiera lo cuestionamos, porque son esto de que platicábamos el otro día, son creencias también, desde estas lealtades. Y ni siquiera nos cuestionamos de que se vale que vea mis sentimientos y que me salga un poquito de la afuera, porque así lo mamamos, como se dice también. También creo que en esa época era diferente, o sea, ¿cuándo ibas a ver una señora en jeans? ¿No? Sí, sí. Y ahora, pues, todo el mundo usa jeans y está bien, y se ve bien, trae un jeans y una chaqueta, ¿no? Sí, sí. Cuando antes, ni de chiste, ibas a tener una chaqueta, siempre andaban de vestido y hasta vestidos así. Es como que... Sí, sí, claro, claro. Lo importante acá es que tenemos que empezar a cuestionarnos estas lealtades invisibles que traemos, en este caso, de las mujeres de nuestro sistema. Y de los hombres también, porque también quizás papá nos dijo, tú siempre te tienes que ver impecable. O no llores en público, o no se vale que llores adelante del marido, o no se vale que muestres tus sentimientos. O no le deslata al marido. O no le deslata al marido. Con tus necesidades. Exactamente. O calladita te ves más bonita, que eso es algo de México, que perdónenme, pero eso es fuerte. Sí, es fuerte. Entonces, desde esto que nos están enseñando, de calladita te ves más bonita, ¿en qué momento nos están dando permiso a que nosotros nos podamos conectar y podamos cuestionarnos o podamos decir, la verdad es que no estoy satisfecha con lo que estoy haciendo en este momento de mi vida? Necesito cambiar, necesito hacer algo diferente, ¿no? Entonces sí hay que mirar un poquito el sistema familiar y hay que darnos cuenta cómo lo aprendimos. No para criticar, no para decir que lo hicieron mal o bien, porque claramente nuestros ancestros lo hicieron como pudieron y como aprendieron de la mejor manera, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, de la manera que aprendimos y desde nuestro amor y lamentablemente nos equivocamos. También creo que llega un momento en la vida que entramos como en una inercia, ¿no? Y nada más vamos como si fuéramos en el camión y cuando llegamos a la parada no nos dimos cuenta que pasó tres árboles, cincuenta pajaritos, ¿no? Que había alguien que te estaba haciendo así, tú como andas en inercia. Porque a mí me da la sensación que estamos en modo supervivencia, estamos como en esta corredera de que, bueno, ahorita es un mal ejemplo, ¿no? Porque ahora estamos... Ahora esto de la cuarentena, sí, no quiero tomarlo como ejemplo, pero por ejemplo, cuando yo salía de mi casa, cuando tú salías de tu casa y podíamos champear afuera, en el consultorio, en Nike, en los distintos lugares, es como todo el tiempo corriendo, como que no paramos en ningún momento a disfrutar este, a disfrutar el aquí, el ahora, de qué rico el árbol, qué divino, respiro, me estoy conectada. Es como que estamos todo el tiempo en esta corredera de que necesito llegar hacia el próximo lugar. Estamos en la ansiedad de estar en el futuro. Así es. Y no te... no estás como pendiente o consciente de tus necesidades, ¿no? Como que estás siempre en el trabajo, los hijos, el marido, la comida, la casa, este, ¿no? Y ¿cuándo es? ¿Cuándo se trata de ti, no? No tenemos ni ese momentito de, a ver, ¿cómo me siento hoy? Y ese momentito puede ser respirando, respirando, y a través de esta respiración, parar por momentitos del día y la respiración que nos vuelva a conectar con nosotras mismas, que nos vuelva a conectar con nuestro centro y con nuestro aquí y con nuestro ahora, ¿no? Sí, disfrutar el momento. O sea, a lo mejor vamos a una clase de yoga. Y la yoga es un poco... Porque te obliga a estar, ¿no? Sí. En el aquí y en el ahora. Pero a lo mejor te vas al gimnasio, haces tu ejercicio. Sí, pero yo en el gimnasio estoy pensando... Yo en el gimnasio estoy pensando en cuando salga el gimnasio el día que me espera, ¿no? Sí, no lo disfrutamos. Exactamente. No lo disfrutamos. Por eso me encanta a mí siempre recomendar la meditación o la yoga, porque esas dos actividades te obligan, de cierta manera, a estar en el aquí, en el ahora, en el sentirte, porque luego pasa que estamos tan inconscientes de nosotros que dejamos pasar las cosas y después, ¿qué pasa? Pues sí, sí te sale una enfermedad, no, una gripa o una... Sí, 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 sí. El síntoma. Sí, exactamente. El síntoma. Y pues ya pasó 15 cuantas cosas y tú ni cuentas, ¿no? Y creo que si nosotros, si quien nos está escuchando, les sirve esta charla, nuestra comadreadita Augusto, es para que en sus 40, de verdad, se enfoquen en disfrutarse, en disfrutar lo que hacen, en realmente llevar a cabo o hacer proyectos de lo que quieren hacer. Que validen sus sentimientos. Exacto. Que se puedan escuchar, que se puedan dar cuenta qué es lo que están necesitando en este momento, si están necesitando un cambio, si están necesitando algo diferente, que validen estos miedos que aparecen, de que si no soy mamá, ¿quién soy? Que sí, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Sí. Sí, y siempre creemos que es el otro el que nos tiene que dar esto, ¿no? Sí, claro. Lo que estamos necesitando. Cuando realmente somos nosotros a nosotras mismas. Miren, a mí me ha pasado mucho que te dices cosas horribles en la mente, ¿no? Sí. Algo no te sale bien, es una... Ay, qué... ¿no? Sí, sí, sí. Y esas cosas nuestro inconsciente las capta. Sí, claro. Entonces, como que tú quieres que el otro te diga que qué linda y que qué buena eres y que te reconozca cosas cuando... No, no se lo reconoce a sí mismo, ¿no? Y entonces siempre andamos buscando afuera lo que realmente nos... Quien se lo tiene que dar es nosotros mismos y lo oímos y lo vemos mucho en los libros que nos recomiendan. Pero realmente nadie nos dice cómo. ¿Cómo, Demis? ¿Cómo te puedes dar a ti ese cariño? ¿Cómo te puedes dar a ti ese apapacho, ese amor? Para no estar repitiendo a otras personas. Mira, a mí me da la sensación que lo primero que hay que hacer para sentirnos amadas a nosotras es ser más amorosas con nosotras mismas. Entonces, cuando me veo en el espejo y veo el mechón de canas porque no puedo ir al salón, lo que tengo que decirme es sí, tengo canas. Y qué linda que me queda. Yo hoy me miré al espejo mientras que me estaba arreglando porque me arreglé para hacer el video y dije, como que ni se me notan tanto. Como tengo el rubio acá abajo. Como que parece que fuera un rubiecito natural. Eso es una manera de ser más amorosa conmigo. Quizás en otro momento me hubiera dado, dado, dado. Si me hubiera ocurrido pintarme el pelo yo sola. De ninguna manera me hubiera hecho un desastre. Puedo esperar, no tengo apuro. Y la verdad es que esta es la realidad. Tengo casi 50 años. Y sí, las canas existen. Es como la panza después de parir. Son cosas que el cuerpo... Son como estas marcas que nos van quedando en el cuerpo que tienen que ver con lo que pasamos, que tuvo un padre. En la mayoría de los casos, necesarios. O si fuera un aprendizaje nuevo. La verdad, hay unos que no son tan agradables, pero te dejan al final alguna cosa, algún crecimiento al dulcer. Por eso la manera es ser más amorosas con nosotras mismas. Y al principio, muchas veces, para lograr esto, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque generalmente lo que nos sale... Vamos a hablar en uno de los próximos que tenemos programados, vamos a hablar del poder de la palabra, que es tan importante en cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo les hablamos a los demás, ¿no? El poder que tiene nuestra palabra. Y lo principal es cómo nos hablamos a nosotras. El poder que tiene nuestra palabra hacia nosotras mismas. Entonces, sean más amorosas con ustedes. Seamos más amorosas con nosotras. No seamos tan exigentes. No seamos tan perfeccionistas. No seamos tan duras. Yo digo que sacamos el látigo y nos damos. Exacto, exacto. Y decimos, siempre estamos, ¿por qué no me dices que me amas? Dime que me amas. Exacto. Estamos buscando en el afuera. Claro, buscamos en el afuera lo que en realidad no nos damos ni siquiera desde nosotras. Yo recomiendo mucho siempre las terapias que se vean al espejo y se digan, me amo. Eso es poderosísimo, ¿no? Así siempre se siente raro, ¿eh? No, no crean. Pero una vez que ya empiezas a reconocerte... Sí, también frente al espejo se vale como ejercicio, como herramienta, que pongan el teléfono un minuto, el cronómetro del teléfono, y que se estén diciendo cosas bonitas mirándose al espejo durante un minuto. Y al principio uno dice, ay, un minuto no es nada. Al principio es mucho. Es mucho. Es mucho. Pero a mí me enseñó una maestra que tuve en su momento cuando trabajamos la gratitud, como que así como la gratitud, así como mirarte, que te mires al espejo y que te digas cosas bonitas, tiene que ver con todo. Qué linda mi ceja, qué linda mi pestaña, qué linda este bechón de pelito, qué linda mi mano. Es como todo. Lo mismo con la gratitud. Gracias porque tengo estas dos piernas que me sostienen. Gracias porque respiro. Gracias por mi fuerza. Eso es un buen ejercicio y que si están en ese momento lo pueden empezar a hacer. Como empezar a mirarse al espejo un minuto por día, después se van a dar cuenta que el minuto no les alcanza y que cada vez se encuentran más cosas que les gustan de ustedes mismas. Pero lo principal acá es que se pongan amorosas y compasivas con ustedes mismas. Porque si no lo son con ustedes, no lo van a poder hacer con los demás. ¿Y cómo recomiendas que nos abracemos? O sea, el afecto físico, ¿no? Porque también no me abrazas. No es que no me abrazas. Es que no me das la mano. ¿Cómo? ¿Cómo te puedes dar eso? Mira, a mí me parece que una manera de apapacharnos físicamente es... A mí me gusta mucho la tina. En donde vivo ahorita no tengo tina. Pero bueno, arriba en el edificio sí hay como una alberca donde hay jacuzzi y demás. Entonces, una buena manera de apapacharse es el que tiene tina, se llena la tina, se pone su espumita, se pone su sal, se pone la musiquita, se lleva su cafecito, se lleva su copita de vino, su copita de juguito, lo que cada uno tome. Entonces, esa es una manera de apapacharnos físicamente. La que tiene los recursos, si puede, se contrata a alguien y se da un masajito. Hay masajes por 300 pesos. Eso es una manera de apapacharnos físicamente. Porque muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? O un facial, ¿no? O un facial también se pueden dar. O se toman un tiempito y se sientan con ustedes mismas y se leen un libro que les divierte, que les gusta y que es algo de ustedes mismas. En vez de ir a cocinar, dicen, ¿saben qué? Yo me voy a pasar una hora que no voy a tener chamacos, no voy a tener marido y me voy a ocupar de mí misma. Y también creo que meditar es bueno, es una buena forma de apapacharnos. Sí, claro. Y es conectar con el universo, es conectar con Dios, con quien ustedes, como le quieran llamar, ¿no? Con esa sabiduría, con esa luz. Y eso creo que nos trae mucho al corazón. Yo también a veces lo que hago, ¿han visto esas mascarillas que se ponen? Sí, ¿no? Sí, me regalaste una. La verdad es que hay una de todos precios. Sí, sí, sí. Pero es una forma de apapacharse y aparte de ayudar a su piel. Entonces, eso es algo que les recomiendo mucho que practiquen. Y bueno, siempre, siempre, siempre los pensamientos son el pensamiento. Estarte diciendo cosas lindas, no estar viendo solamente tus errores. Claro que reconocer cuando uno se equivoca es muy bueno y cambiarlo y hacerlo mejor, ¿no? Pero estarte todo el tiempo criticando y juzgando, eso yo creo que es, no es nada agradable ni nada bueno para tu autoestima, ¿no? Y al final de cuentas, si tú estás bien aquí adentro, yo siento que sí lo radias hacia afuera. Claro. Entonces, hay que cuidar mucho, trabajar esto mucho y quieras a uno de los 40 es una edad para disfrutar, para estar presente, para reconocer todo lo que has aprendido y para prepararte ¿por qué no para los 50? ¿No? Claro, claro. Como ve, como lleves los 40 es como vas a llegar a los 50. Sí, 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 tan cual. Entonces, la herramienta Sasa es tiempo para nosotras, un tiempito durante el día para nosotras, tiempo para nosotras, tiempo para nosotras, no criticarnos, no criticarnos, ser más amorosas con nosotros. Sí, tira en el látigo o guárdelo con otra cosa. Pasar tiempo con nosotras, no criticarnos, ser más amorosas con nosotras mismas y por ahí. Y también avalecernos. Ah, validar nuestras emociones. exacto, eso también. Estar sanarnos es muy importante y ver qué realmente queremos en la vida. Si estamos, o sea, al reconocer nuestras emociones, si estoy feliz con lo que estoy haciendo o no, si estoy feliz con mi vida o no y si no, no se trata nada más de quedarse ahí, es qué voy a hacer al respecto. Claro, si estoy enojada, se vale. Se vale. Si estoy triste, se vale. La cosa es no quedarse ahí clavada. Exactamente. Es ir a sanarlo, sáñenlo. Exactamente. Pero para sanarlo lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que nos pasa. Si no, no puedes sanarlo, ¿no? Y la verdad, eso de voy a controlar las emociones, no, no. Hemos visto, ¿verdad? No podemos controlar nada. No, hombre. Y abajo de un control hay un miedo atroz. Exacto. Entonces, lo que nos conviene es empezar a soltar el control porque después viene la ola cachetada. eso sí. Más vale que estemos llenas de recursos porque la ola cachetada va a venir. Esto que estamos viviendo en el mundo es una ola cachetada, ¿sí? Es para que aprendamos para que nos pasen un montón de cosas. Entonces, ¿qué nos conviene para cuando venga esta ola cachetada que va a venir y nos van a pasar cosas que no estén tan padres en la vida? Estar llenas de recursos. Exacto. Y traer menos carga del pasado, ¿no? O sea, más a nada. Porque si no, también te revuelca tres veces más. Y lo que tenemos que hacer para empezar a acercarnos ahí es empezar a mirar nuestra historia familiar, cómo me educó mamá, cómo me educó papá, no con el afán de criticarlos, sino con la necesidad y las ganas de poder entender cuál fue la historia de ellos para que ellos pudieran hacer lo que hacen. Sí, siempre lo van a conocer. Claro, claro. No, y reconocer que ellos no lo hacen por maldad ni mucho menos, ¿no? Que eso es lo que ellos aprendieron en su historia. La verdad es que nuestros padres hicieron y hacen lo que pudieron desde los recursos que tuvieron porque yo entiendo que hay muchas historias que son muy duras, así como nosotros hacemos lo que podemos también y hay dos caminos, o nos quedamos en la niña enberrinchada, enberrinchuda, quejándonos, quejándonos, quejándonos de lo muy difícil que pudo haber sido porque sí hay historias que son muy, muy difíciles y muy complicadas, o tratamos de trascender ese dolor y tratamos de tener una buena vida de acá hacia adelante. Así es. Sí, siempre, siempre con la humildad. Yo siempre creo que si te quedas en como la soberbia de no reconocer, está difícil y con la humildad puedes reconocer tanto lo que sientes como lo que quieres puedes mejorar y pues también agradeces con la humildad de lo mucho que nuestros padres o quienes estuvieron alrededor de nuestros nos dieron que fue la mujer que pudieron darnos porque un pera no te va a dar manzanas. Mi abuelo, sí. No le pidas peras a los dos. Le mando un beso a mi abuelo allá en el cielo donde está. Allá en el cielo y acá atrás porque los ancestros se quedan atrás nuestros dándonos una fuerza. Así que bueno, la idea de este video era para acompañarlas en este momento que sabemos que es difícil darles un poquito de herramientas, darles un poquito de recursos. Si les gusta que nos hagan saber de alguna manera vamos a sortear un par de libros también después vamos a ver el Facebook de Aiki o sí, eso es a través de Facebook de Aiki. Sí, bueno, Instagram también. Si les gusta esto que estaría padre que nos lo hagan saber así podemos armar más que ya tenemos varios temas que les pueden llegar a interesar, ¿no? Y es para pasar un rato como dice ahí con las de 40 y subiendo. Y subiendo. Así es. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado, se hayan pasado un rato agradable, estamos siempre aquí contentas de compartir con ustedes nuestras experiencias. Claro que no somos sabedotodos ni somos ninguna autoridad así en el tema, pero queríamos compartir con ustedes nuestra experiencia tanto personal como terapeutas y lo que escuchamos, lo que nos comparten de nuestros lindas clientes o pacientes que vienen con nosotros. Estamos bien agradecidos por su confianza y gracias a ustedes por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Y que se suscriban al canal de YouTube. Hablaros, clúense al canal de YouTube de IQ Wellness Center, estamos en Instagram, estamos en Facebook, es un centro de terapias alternativas que por el momento está cerrado por la contingencia, pero cuando esto pase ya no te vamos a abrir las puertas y nos vamos a recibir con mucho cariño y con todo el servicio que siempre estamos ofreciendo. Tenemos diferentes terapias online, tenemos varios eventos online ahora y vamos a seguir con los online a pesar de que pase la contingencia, cuando ya pase la contingencia porque queremos llegar a otros países en donde la distancia a lo mejor les hace difícil venir al centro, pero queremos ofrecer todo lo que aquí es para todos ustedes con mucho cariño y gracias mujeres porque todas son maravillosas no importa la que tengamos, tenemos esta magia, tenemos esta creatividad, este corazón que por eso creo que nos dieron el don de ser mamás o de por lo menos criar y ayudar gente. Estamos en contacto, muchas gracias Denise, gracias Rosa. Este libro está increíble, tiene muchos ejercicios, se los recomiendo mucho. Nos vemos la próxima. Bye. 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 Música 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 ¡Gracias!